¿Qué tal? ¿Cómo está? Le saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a platicar a usted de otro medicamento más que todo mundo daba por muerto y que ahora comienza a ser ensayado para ver si es efectivo contra COVID-19. Hay motivos para creerlo. Bueno, esta historia, la historia de los medicamentos que se dan muertos, de lo que se llama los medicamentos huérfanos, se ha vuelto muy común en los últimos años. Verá, en todos los laboratorios de investigación clínica del planeta hay biólogos que se dedican a estudiar las sustancias que se encuentran en el interior de animales invertebrados, de plantas, las sustancias que producen bacterias y otros microorganismos, que hay muchos tipos diferentes de microorganismos, con la intención de hallar sustancias que pudieran tener algún valor clínico. Y esto se antoja que es mucho peor que buscar una aguja en un pajar. El buscar en la lista de miles de sustancias diferentes que puede producir una miserable bacteria, una sustancia que pudiera tener algún valor clínico, se antoja dificilísimo. Es decir, primero, ¿contra qué me quiero pelear? Contra el cáncer, contra el SIDA, contra alguna de las formas infecciosas de hepatitis, sarampión, qué sé yo. Hay muchas enfermedades entre las cuales puede usted escoger para luego buscar alguna sustancia de los miles de sustancias diferentes que puede producir un organismo, alguna que pudiera tener algún efecto. Al principio el hacer esta búsqueda dando palos de ciego resultaba ridículo, pero esto comenzó a cambiar gracias a la ingeniería genética. Inicialmente, los investigadores que se dedicaban a buscar nuevos medicamentos tenían que trabajar con el mismo factor que le permitió a Alexander Fleming identificar la penicilina, la suerte. La penicilina la conocíamos en el viejo y en el nuevo mundo desde hacía centenares y más que miles de años. En Europa, en algunos lugares, se daba pan de San Antonio a los enfermos graves. Ese pan generalmente estaba echado a perder, enmuecido. Aquí en México, los aztecas y otras culturas que manejaban el maíz, y acuérdense que el maíz comenzó a ser cultivado aquí, en México, más o menos al mismo tiempo en el que comenzaba la agricultura en la región general de Asia Menor. Así que ya tiene tiempo de esto. Bueno, los productos de maíz, por ejemplo, las tortillas. Aquí en México una tortilla es un disco delgado y plano, hecho de una pasta muy peculiar de maíz y sorprendentemente nutritiva, con varias virtudes muy interesantes, que se pasa por un comal, se calienta, y si le pone usted adentro lo correcto a la tortilla, se va usted al cielo. Bueno, pero ese es otro asunto. La cosa es que estas tortillas normalmente las puede guardar usted por mucho tiempo. Es una de las muchas virtudes de la tortilla. Una vez preparada la masa y una vez bien calentadas las tortillas pasadas por comal, pueden durar así semanas o meses. Muchas veces se endurecen, se vuelven tostadas. A veces se echan a perder cuando están en contacto con la humedad y se llenan de moho. A veces las personas con una enfermedad grave que comían estas tortillas echadas a perder se curaban. A veces las personas que comían pan de San Antonio y tenían una enfermedad grave se curaban por el mismo fenómeno. En ambos casos estas personas estaban consumiendo el hongo de la penicilina, que es muy común. Y este hongo produce, bueno, este moho produce penicilina, que desde luego cura la enfermedad. Y este factor se podría dar en principio, aunque aquí la producción de penicilina no es tan eficiente y es una lástima. En lugar de comer pan echado a perder o tortillas mohosas, podría usted comer queso camembert o queso roquefort. Existen varias especies del género penicilum. Todas estas especies producen penicilina. Y bueno, ya se imaginará que el queso roquefort tiene ese olor tan ofensivo y ese sabor tan maravilloso, gracias al penicilum camemberti, bueno, el roquefort penicilum roqueforti y el camembert penicilum camemberti. Cuando por accidente se le contaminó una placa de cultivo con bacterias, Alexander Fleming, con el moho de la penicilina, y a diferencia de lo que hacían muchos investigadores de la época, que tiraban estas placas a la basura porque no servían para nada, al darse cuenta que alrededor de la zona donde crecía el penicilum las bacterias se morían, Fleming por puro accidente, por uno de esos accidentes que según Pasteur solamente ayudan a una mente entrenada, lo que decía Pasteur, la casualidad solo ayuda a una mente entrenada, es que se hizo posible identificar a la penicilina, fue posible buscar variedades del hongo de la penicilina que fueran especialmente productivas y esto permitió aumentar en mucho la productividad de este medicamento justo al principio de la Segunda Guerra Mundial a tiempo para salvar muchas vidas. Bueno, entonces para acá desde luego muchos investigadores están busque y busque sustancias maravillosas que puedan producir otros microorganismos, organismos visibles a simple vista, se hayan encontrado un montón, pero el proceso de búsqueda es escandalosamente costoso y dolorosamente lento, o lo era hasta hace poco. Gracias a la ingeniería genética y a la biología computacional, toda una disciplina ahora, es posible tomar el genoma de un organismo y calcular qué proteínas puede producir. Gracias a la bioquímica, a la biología molecular, es posible, y también gracias a la mecánica cuántica, empezar a predecir la actividad de una molécula simplemente viendo su forma. Entonces ahora estos estudios se pueden hacer de manera más sistemática. Agarra usted el genoma de organismos, los codifica en la computadora y otros programas de cómputo sugieren la posibilidad de que ciertas moléculas producidas por tal organismo puedan tener alguna actividad interesante, por ejemplo, para el crecimiento de tumores cancerosos. Entre los muchos organismos que han sido explorados en búsqueda de sustancias de interés farmacológico se encuentra la aplicia. También este grupo de organismos reciben varios nombres, se les llaman asidias, tunicados, totales. Total, si usted busca el término asidia, se escribe A-S-C-I-D-I-A, asidia, va a encontrar unas fotografías de bichos realmente en apariencia insignificantes. Y bueno, ¿para qué le cuento? Si estudia usted biología y se pone a estudiar las asidias, se le puede ir la vida entera y no puede agotar usted la lista de maravillas que puede usted descubrir en estos organismos que tienen un papel sorprendentemente importante en el ecosistema marino en general. Se conocen más de 2.300 especies. Algunos de estos organismos son solitarios, otros forman colonias. Como la cápsula no es sobre biología marina, no vamos a meternos demasiado en este rollo, pero es muy interesante. Usted nada más échale un vistazo en la Wikipedia a las asidias y va a encontrar algunas transparentes que tienen un aspecto así poco llamativo y hay otras que tienen unos colores verdaderamente espectaculares. Bueno, resulta que entre otras sustancias, hace ya bastante tiempo, en julio, bueno, a finales del siglo pasado, fue identificada una sustancia que se llama deshidrodidemnina B. El nombrecito como que no llamaba mucho la atención. Es una descripción, es un nombre que pretende describir la estructura molecular general de la sustancia. El nombre completo, miren, ni se lo digo, lo va a buscar usted en la Wikipedia porque tiene como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiene más de 10 renglones de largo. Acuérdese que ya hemos platicado de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, por sus siglas en inglés es IUPAC. Entre otras cosas, esta organización, que ha contribuido muchísimo con el progreso de la química, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, a nivel industrial, ha estandarizado los nombres de las complejísimas moléculas orgánicas. Hay toda una técnica avanzada para que el nombre formal de una molécula describa su estructura. Y esto involucra a veces encerrar una serie de numeritos y letras entre paréntesis y hacer otras locuras. Échale un vistazo, en la Wikipedia lo va a encontrar como plitidepsina. No sé si existe entrada en español o solo lo puede encontrar en inglés. Si es en inglés, si es en inglés, lo encontrará como plitidepsina. Plitidepsina, una sola palabra. Bueno, la deshidrodidemnina B, se le dio el nombre de plitidepsina, es más corto, en relación a su origen que tiene que ver con las aplicias. Una empresa, Farmamar, empezó a trabajar con este medicamento y le dio un nuevo nombre. Se llama aplidina, es decir, una sustancia que viene de las aplicias. Bueno, la aplidina, bueno, primero, la plitidepsina, todavía no se llamaba aplidina, comenzó a ser ensayada como una molécula con actividad potencial en contra del cáncer. Y sí lo tiene, en contra de una variedad de leucemia, una forma de cáncer que afecta a la médula ósea y hace que se produzcan demasiados glóbulos blancos inmaduros. Existen medicamentos mucho más efectivos que la plitidepsina contra esta forma de cáncer. Además, las pruebas clínicas señalaron la existencia de varios riesgos potenciales para la vida de los pacientes. Entonces, vaya, como que este medicamento no convenció, a pesar de que en las primeras pruebas de laboratorio mostraba tener una actividad interesante en contra de algunas formas de cáncer. Para principios de este siglo, pues sí, ya se había descubierto el medicamento, la organización que lo había descubierto ya había hecho público el anuncio, se habían dado de alta los datos de esta molécula en varias bases de datos internacionales, pero nadie quería utilizar esta sustancia como tratamiento para el cáncer porque existían tratamientos mejores. Total que en julio de 2003 se le otorgó la categoría de medicamento huérfano por la Agencia de Medicamentos Europea. En esta agencia se declaró que la plitidepsina era un medicamento con actividad interesante para la leucemia linfoblástica aguda, pero que nadie quería fabricar. Entonces, se intentó a lo largo de todos estos años comercializarla para el tratamiento de distintas variedades de cáncer. La última vez que se propuso este medicamento para ese tratamiento, para buscar tratamiento contra el cáncer, perdón, fue el 14 de diciembre de 2017, el Comité de Productos Médicos para Uso Humano de la Agencia Europea de Medicamentos rechazó la solicitud. Esta organización recomendó que no se le diera autorización a la empresa que quería fabricar la aplidina para hacerlo a nivel comercial. La empresa en cuestión, que es PharmaMar, solicitó que le echaran un vistazo y que le hicieran una revisión más detallada, los datos que ellos tenían. Esto no conmovió la Agencia Europea de Medicamentos y el 22 de marzo de 2018 dijo, no, 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 ya está, medicamento para esta enfermedad no me lo puedes comercializar. El argumento principal es, bueno, sí, en laboratorio muestra mucha actividad contra el cáncer, pero el hecho es que a la gente que se le ha dado aplidina no está sobreviviendo al cáncer mejor de lo que sobrevive la gente sin tratamiento. Debe usted saber que para todas las variedades de cáncer existe lo que se llama remisión espontánea. La gente de pronto se cura y apenas estamos empezando a entender por qué. Tiene que ver con el funcionamiento del sistema inmune y otros rollos de los que hablaremos en alguna ocasión. Estas curas mágicas que de pronto alguien que está muriendo se cura y que a veces se le atribuye en el agua con bicarbonato o alguna otra tontería de esas, en realidad tiene que ver con un proceso que no acabamos de entender bien y que involucra la activación del sistema inmune. El sistema inmune de pronto reconoce a las células cancerosas como peligrosas y mire, las hace pomada en un momentito. Y bueno, ¿y qué onda con la pletidepsina? ¿Qué tiene que ver con COVID-19? Ahí le va. Resulta que gracias a la biología molecular y a la biología computacional ha sido posible identificar el mecanismo molecular de acción de la pletidepsina. En particular, esta molécula afecta a una proteína que se conoce, ahí le va el nombrecito que es un poco largo, es e, e, de nuevo, f1a, la primera es minúscula, e, e, f1a, a, chihuahua. ¿Y esto qué es? Ahí le va de nuevo. Es el, por sus siglas en inglés, es el factor de elongación 1 de traducción eucariótica. Como que no le aclaré nada, ¿verdad? Mire, para no meternos en demasiados relajos, acuérdese usted que en la célula tiene usted, en la célula humana, tiene usted un núcleo en donde se guarda el ADN. Este, este proceso, la fórmula que está guardado el ADN es realmente muy, muy elaborada, involucra varias proteínas diferentes que se encargan de mantener muy enrolladita a la molécula, que en realidad es gigantesca. O sea, hay que súper enrollarla para que quepa en el núcleo de una célula que puede tener, pues, unas pocas milésimas de milímetro de largo. Hay otras proteínas que se encargan de vigilar la estructura molecular del ADN y si detectan algún error producido por el impacto de una partícula de luz ultravioleta o una partícula, un electrón o alguna otra partícula radioactiva, etcétera, estas moléculas reparan el daño. Hay moléculas reparadoras y hay un montón de otras cosas. El núcleo es un lugar lleno de moléculas esclavas del ADN que están continuamente encima del ADN, arreglándolo, cuidándolo y desdoblándolo justo en el momento necesario para poder sacar fotocopias de la descripción de cómo se fabrica una X-proteína. Estas fotocopias que se hacen en ARN mensajero, de lo que hemos hablado en muchas ocasiones, son sacadas del núcleo por unos pequeños robots moleculares que literalmente van caminando con patitas hechas de átomos hasta que llevan a estas moléculas a un poro nuclear. El poro está robado por una membrana que tiene poros especiales y a través de ese poro sale el ARN mensajero y va a parar a una fábrica molecular sorprendentemente compleja que se llama retículo endoplásmico. Los robots que trabajan en el retículo endoplásmico, que se llaman ribosomas, se agarran a una molécula de ARN mensajero y la empiezan a leer parte por parte. Estos robots saben identificar cuál es el punto de arranque y el punto final de lectura de un ARN mensajero. Saben por dónde empezar a leerlo. Y al hacerlo van construyendo la proteína, van leyendo una por una las instrucciones necesarias para ir fabricando la proteína paso a paso. Según van caminando estos ribosomas en su lectura del ARN mensajero, la proteína nueva va creciendo. Y esto ha sido posible fotografiarlo en microscopios electrónicos especiales. Resulta que esta molécula bloquea una parte crucial del proceso. Cuando se están fabricando proteínas, es necesario que unos microrobots moleculares que se llaman ARN de transferencia, que son las moléculas mucho más chicas que el ARN mensajero, pesquen a una molécula de aminoácido y la lleven al lugar en donde se están fabricando proteínas. Acuérdese que las proteínas son como palabras moleculares y las letras moleculares de esa palabra son los aminoácidos. Hay alrededor de una veintena de aminoácidos, poco más de 20 aminoácidos, y hay alrededor de una veintena de tipos de ARN de transferencia diferente. Cada uno sabe jalar a un tipo particular de aminoácido. Bueno, para que la proteína pueda crecer, el ribosoma pide, todavía no entendemos bien cómo, que le traigan un cierto aminoácido, un ARN de transferencia apropiado, trae ese aminoácido, se lo entrega al ribosoma y el ribosoma lo pega a la proteína que está construyendo. Lo que hace el factor de transferencia para la elongación eucariótica, ahora sí lo dije bien, es bloquear este proceso. Impide que el ARN de transferencia entregue su aminoácido. Entonces, llega la molécula de ARN mensajero a la fábrica molecular. Empieza a ser leída por los ribosomas, pero los ribosomas no reciben la materia prima para ensamblar proteínas. El proceso de producción de proteínas se detiene. Si esto se lo hace a cualquier célula, tarde o temprano la mata. Ahora, si usted aplica este medicamento, esta sustancia en la cantidad apropiada, esa es la teoría, usted puede bloquear el proceso cuando el proceso es muy rápido. Si usted tiene una célula que está produciendo muchísimas proteínas y le da un poco de este medicamento, usted reduce la producción de proteínas. Las células normales producen proteínas a un ritmo más o menos tranquilón. Las células cancerosas están como locas produciendo proteínas en cantidades bestiales. Están súper aceleradas en la producción de proteínas y en un montón de otros procesos. Bueno, si usted reduce el ritmo de producción de proteínas porque inserta una cierta cantidad controlada de sustancias que estorban el proceso de producción de proteínas, la célula cancerosa no puede producir proteínas al ritmo enloquecido que acostumbra y se muere. Esa es la idea. Ya sabemos por qué funciona la plitidepsina o aplicina. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con COVID-19? Pues ya le va. Resulta que tiene tiempo que sabemos que el proceso de infección viral en una célula que es atacada por un virus como COVID-19 se parece mucho al proceso del cáncer. Las células que son atacadas por un virus muchas veces aceleran su producción de proteínas. Empiezan a producir proteínas en grandes cantidades, con gran rapidez. Entonces, si usted le da el medicamento podría reducir en mucho la producción de virus. Las células en lugar de estar produciendo montones de virus y aventándolos a la sangre momento a momento, la célula infectada, de pronto empieza a reducir mucho su producción de virus. Empieza a aventar de vez en cuando un virus y otro virus y otro virus. Esto reduce el ritmo de la enfermedad y esto le da tiempo al sistema inmune de reaccionar, buscar a las células infectadas, destruirlas y aprenderse el sabor del virus para fabricar anticuerpos. En laboratorio parece que funciona bien. Es por eso que la compañía consiguió el permiso para hacer pruebas clínicas con este medicamento. Ahora, no crea que esto acaba de suceder. El 24 de marzo de este año Farmamar anunció que había armado un protocolo de cómo se, a su estimación, ellos que conocen el medicamento, cómo se deberían hacer las pruebas clínicas. Esto fue el 24 de marzo. Esto se le entregó a la agencia española correspondiente, a la que controla medicinas y productos para la salud en general. En todo este tiempo, las autoridades estuvieron revisando con cuidado el protocolo que involucra una gran cantidad de documentos. Por fin ha sido anunciado que se les va a dar permiso para hacer esta prueba y, pues bueno, ahora en esta nueva prueba se van a reclutar a 27 pacientes y se les van a dar tres dosis. lo que se va a medir es lo que se llama la carga viral. En forma tosca, la carga viral es una medida de cuántos virus por centímetro cúbico encuentre usted en la sangre de los pacientes. Si el medicamento realmente está estorbando la replicación del virus, entonces la cantidad total de virus por centímetro cúbico de sangre en los pacientes va a empezar a reducirse de manera importante. en la opinión de los expertos de PharmaMar esto debería ser suficiente para darle oportunidad al sistema inmune de reaccionar y empezar a bloquear por cuenta propia la infección. La empresa PharmaMar es conocida, es una empresa madrileña y precisamente el prestigio de la empresa ayudó a que el protocolo por fin fuera aprobado. Con todo y la urgencia que existe en el mundo de encontrar un medicamento en muchos países en los más avanzados del mundo cualquier medicamento que tenga potencial para curar una enfermedad si no se ha probado antes en seres humanos a gran escala debe pasar por un proceso muy cuidadoso de revisión y eso es lo que acaba de pasar con la plitidepsina. Es un medicamento que vaya se encuentra en la cola para iniciar pruebas clínicas en seres humanos ya desde hace algún tiempo y no es por irresponsabilidad de las autoridades de salud de España o de Europa que el medicamento apenas ahora va a ser probado sino todo lo contrario. Es precisamente porque se necesita revisar toda la documentación clínica para estar seguros de que el medicamento es lo suficientemente seguros para que se pueda hacer una sola prueba en seres humanos. Entonces ahí tiene usted este medicamento el mecanismo de acción suena bien es más o menos el mismo tipo de mecanismo se parece al mecanismo de funcionamiento de remdesivir pero es un poquito más profundo el efecto que tiene este medicamento así que por estos y otros motivos los iremos confirmando según empiecen a ser publicadas las pruebas en seres humanos existe la la seria sospecha de que podría ser mucho más efectivo que remdesivir que remdesivir parece que no que no tiene una efectividad muy grande que digamos ya algo hemos comentado al respecto las pruebas que se hacen in vitro es decir en frasquitos de laboratorio efectivamente encuentran que bloquea la reproducción del virus de manera efectiva así que hay otro medicamento que cuando menos en el laboratorio es efectivo y que comenzará a ser probado en seres humanos y se junta este medicamento con un montón de otros medicamentos algunos experimentales y otros ya bien conocidos y que parece que tienen actividad contra COVID-19 esto nunca había ocurrido en la historia de una epidemia nunca se había logrado identificar tantos candidatos para una cura efectiva ni tantas vacunas potenciales efectivas en el laboratorio o en las primeras pruebas en seres humanos en tan poco tiempo lo que está sucediendo ahora no tiene precedentes en muchos sentidos en muchos sentidos positivos en menos de un año ya hay varias docenas de vacunas que están siendo probadas en seres humanos a nivel 1 a nivel 2 y a nivel 3 y hay un montón de medicamentos algunos experimentales y otros ya bien conocidos para los médicos que muestran actividad interesante contra COVID-19 y que están siendo probados en este momento en pacientes intermedios y pacientes graves no se preocupe no estamos solos frente a esta epidemia estamos apoyados por muchas de las mejores mentes de este planeta cuando mejor o cuando menos de las mentes científicas entonces mientras tanto colabore usted conservando la calma manteniendo la distancia social total ya lo sabe gracias por su atención y enrique ganas gracias gracias